El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazomaza, dio a conocer que se destinarán 110 millones de pesos al cuidado de los bosques y se invertirán cerca de 80 millones de pesos. Durante la entrega de apoyos forestales, destacó que su entidad es la única a nivel nacional que cada año incrementa sus terrenos forestales gracias a los programas de apoyo para quienes cuidan los bosques, así como por el trabajo en materia de prevención y combate de incendios. Los apoyos se dieron a ejidatarios de las comunidades de Almoloya, de Juárez a Cambay y a Culco, Almoloya de Alquisiras, a Manalco, a Tlacimulco, Chapa de Mota y Donato Guerra. Por lo anterior, el mandatario estatal señaló estar orgulloso del esfuerzo de los mesiquenses que se dedican todos los días a cuidar del medio ambiente. Logramos reforestar más de 16.000 hectáreas en la entidad con más de 16,2 millones de árboles que fueron reforestados. Esto es que respetan y cuidan el medio ambiente. Gracias a ellos y a los funcionarios de arroba probosque barra baja, mantenemos en buen estado. Nuestros bosques mesiquenses y somos la entidad con mayor generación de masa forestal cada año. pic.twitter.com barra 7 tgg3srw.alfredo del mazo. arroba alfredo del mazo, januari 28, 2019 del mazo reiteró que los 80 millones de pesos se usarán para uniformes, herramientas, equipamiento y vehículos necesarios para realizar sus labores con mayor seguridad. Además abundó en que recibirán capacitaciones en materia de protección civil y primeros auxilios. El mandatario mexiquense señaló que gracias al esfuerzo de 2.290 combatientes forestales, el año pasado se logró disminuir el número de incendios, por lo que invitó a quienes acudan a zonas boscosas a cuidarlas, ya que de los más de 1.600 incendios que se registraron el año pasado, aproximadamente 95% fue causado por descuidos, con información de 20 minutos y vértigo político foto, arroba alfredo del mazo anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook.com